Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como a ti te gustas, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Hija, aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas. Del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Ah, 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 ah. Eres una diabla. Baila mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas. Del 1 al 10 tú eres un millón, el 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Ah, 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 ah. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Baila mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas. Del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Eres un millón, si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Habla, mira como bailas, mira como bailas, del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que yo te voy a dar. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Hija, aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas, del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Te bajo la lona y si te dejas verás que no te vas conmigo puro Cristian York. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa. Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Te bajo la lona y si te dejas verás que no te vas conmigo puro Cristian York. Te bajo la lona y si te dejas verás que no te vas conmigo puro Cristian York. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Soy la mala influencia y si te dejas verás que no te va a dar lo que yo te voy 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 a dar. Mi amor, mi chula princesa te bajo la lona y si te dejas verás que no te va a dar lo que yo te voy a dar. Eres una liana. Baila mala influencia y si te dejas verás que no te vas conmigo puro Cristian York. Soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa te bajo la lona y si te dejas verás que no te va a dar lo que yo te voy a dar. Música 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 Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Música Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas. Del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Música Y yo soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Música Y yo soy mi valenciaga, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla. Música Y yo soy mi valenciaga, mira como bailas, del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian York. Música Y yo soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Música 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 Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Música 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 Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila, del uno al yeso, eres un millón, si te vas conmigo, puro Cristian York Soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila, del uno al yeso, eres un millón, si te vas conmigo, puro Cristian York Soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gusta, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como baila, del uno al yeso, eres un millón, si te vas conmigo, puro Cristian York Soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gusta, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como baila, del uno al yeso, eres un millón, si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gusta, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como baila, del uno al yeso, eres un millón, si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gusta, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como baila, del uno al yeso, eres un millón, si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona, y si te dejas verás que digo, no te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yes, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yes, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A, 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 a A, 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 a Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar Baila, del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lana y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Se nota mi amor, eres una diabla Mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Música 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 Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Música Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas El uno al diez, tú eres un ión El uno al diez, tú eres un ión Si te vas conmigo, puro Cristian York En mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que digo No te va a dar lo que yo te voy a dar Música 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 Música